Hola, soy Estela Pérez, me dedico desde hace más de 20 años a la formación y hace como unos 10 a coaching. He hecho este taller de formación de formadores con Miguel Ángel Romero y es un taller que yo recomiendo, que os aconsejo, es absolutamente una experiencia, una experiencia divertida, es una experiencia que aporta muchísimos conocimientos, te llevas muchísimas herramientas y es un taller que, entre otras cosas, además nos lo pasamos muy bien. Así que todas las personas que les guste la formación, que la hagan o que la quieran hacer, de verdad es un taller que merece la pena y que yo recomiendo.